Saludos chicos y chicas, bienvenido una vez más a estos videos de mensajes positivos. En el día de hoy quiero darte las gracias. Gracias por ver este video, gracias por compartir conmigo este video. Miren bien, miren bien. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el enfoque. El enfoque en lo que tú estás buscando. El enfoque en lo que tú quieres. El enfoque que te va a llevar, te va a llevar a encontrarte contigo mismo y que te va a llevar a cambiar. A cambiar tú como persona. En el proceso del cambio que tú decidiste dar con tu vida, pues van a suceder muchas cosas. Van a suceder muchas cosas las cuales tú te vas a ir saliendo del contexto o del estilo de vida que tú llevabas. Y muchas personas lo van a notar diferente. Muchas personas lo van a ver diferente. ¿Por qué? Porque ya tú dejaste de actuar como ellos querían que tú actuaras. O como tú actuabas con ellos. Pero ellos lo van a entender. Al final ellos lo van a entender. ¿Me doy a entender? Con el tiempo ellos van a captar el por qué tú cambiaste, que fue para bien que tú cambiaste, que tú no cambiaste para mal. Porque tú no puedes vivir en una sociedad solamente por vivir. Tú no puedes vivir en una sociedad donde solamente tú vivas para hacer pensar al otro que tú estás bien. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas en nosotros. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que cambiar. Porque si tú sabes que algo te está yendo mal y que te ha ido mal toda tu vida, pues no se cambia. Cambia la página. Y no recuerdes el pasado. Porque el pasado pasó. Vive el aquí y ahora. Que eso es lo que nosotros somos. El aquí y ahora. ¿Me doy a entender? Sonríe. Sonríe. Que con la sonrisa te ayuda a ti muchas cosas. La sonrisa te motiva. Tú estás viendo este video y yo sé que tú te vas a motivar mirando este video. Entonces ese es mi deseo. De que tú te motives. De que tú te pares de esa cama. De que tú te pares de ese sofá. De que tú dejes de lamentarte y de criticarte. Y de quejarte. Porque en la vida no nacimos para criticar ni para quejarnos. Mientras tú más te quejas, más problemas vas a tener. Mientras tú más te achocha. Dominicana venía hablando. Entonces tú vas a vivir esa vida. Sal de esa área. Tú quieres ser diferente. Comienza. Cámbiate tu estilo de vida. Enfócate en algo que tú quieres. Una pequeña historia. Resumida. Rápido. Un señor estaba en la playa. Frente. Sentado en una banqueta. Así como estoy yo. Y él está con sus lentes. Mirando. Y disfrutando. Del ambiente. Del área. Disfrutando de todo. Al momento. Viene otro hombre corriendo. Haciendo ejercicios. Un fuerte. Fuertote así. Grandote. Alto hombre. Cuando viene corriendo. 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 Sudando. Y se sienta al lado del señor que estaba en la banqueta. Se sienta al lado. Así. ¿Ok? Entonces. El fuerte. El fuerte. Ve al señor que está sonriendo. Y mirando el ambiente. Recreándose. Bien bonito. Disfrutando del sol. Disfrutando de. De. Del área. De la playa. Disfrutando de sus vacaciones. El fuerte. Así le puse el fuerte. Cada vez que le cruzaba una mujer por el lado. Él comenzaba. Qué mami. Wow. Qué linda. Wow. Como me la recetó el doctor. Wow. Y al ver tantas mujeres que pasaban. Él mira al señor de los lentes. Y le dice. Venga acá. Pero tú no estás. Tú acaso no estás viendo lo que yo estoy viendo. El señor. Respira. Y hace. Tranquilo. Y se queda callado. Me dice. Pero ¿por qué no me responde? Porque yo te estoy mirando que tú te estás riendo. ¿Por qué tú? Es que tú no ves lo que yo estoy viendo. Tú no estás viendo todas esas mamacitas que están ahí. ¿O es que acaso tú eres diferente? Dice. No. El señor le dice. No. Lo que pasa es que si yo tuviera. Lo que tú tienes. Yo no desperdiciara mi tiempo. Haciendo cosas que no me traen nada a mi vida. Haciendo cosas. Como esa. Mirándolas. Tú la quieres toda a las mujeres que pasan por aquí. Sin embargo yo. No tengo vista. Y disfruto. Mi vida a mi manera. Yo vivo. Yo miro mi vida por dentro. Me debe entender. Eso se llama una actitud. Positiva. Disfruta de tus cosas que tú tienes buenas. Que son gratis. Mira. Tú tienes dos buenos brazos. Tú tienes dos lindos ojos. Tú tienes una linda boca. Tú tienes nariz. Tú tienes oído que puedes escuchar. Tú puedes piernas. Te puedes caminar. Y tú puedes hablar porque tienes lengua. Tener gusto porque tú tienes lengua. Hay hombres. Hay personas que no tienen nada de eso. ¿Me doy a entender? Entonces. Sea feliz hermano. Enfóquese en lo que usted quiere. Busque una actitud positiva. Manténgase siempre firme. Positivo. No importa por el momento que tú estés pasando difícil. Yo sé que pasan momentos difíciles. Y por los momentos difíciles no se quedan. Ellos vienen y se van. Te quiero. Te amo. Te respeto. En este 2016 te quiero ver en la cima. Te quiero ver bien. Te quiero ver feliz. Te quiero ver con éxito. Así que ahora es el momento. Vamos a decirle adiós a las cosas negativas. Vamos a triunfar. Y te invito a que veas mi show. El Toro One Way. El programa. El Toro One Way. Un programa educativo. Un programa donde tú aprendes. Donde tú entretienes. Y donde tú vas a ver muchas cosas diferentes. El Toro One Way. Sábados de 4 a 5 de la tarde. Por Buenavision. Canal 1027. Para todo Estados Unidos. En la internet. Domingo 10 de la noche. Por MyTV. MyTV. Canal24.com MiTV. Con M-Y-T-V-T-V-C-N-A-L-24.com Te quiero. Te amo. Te respeto. Te quiero ver en alto. Te quiero ver en lo más alto. Vamos a regar este video por todos lados. Vamos a compartirlo. Ok. Te quiero. Te veo. Te amo. Bye bye. Hasta luego.